Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Aquí no sabes las razones por las que no te valoras y como no te valoras, por esa razón estás en sobrepeso Entonces venimos y venimos y venimos y damos y damos vueltas y eso es que no me merezco Mi cuerpo no se merece estar bello y hermoso Es que no me lo merezco, es que yo soy mala persona y como yo soy una mala persona, entonces castigo mi cuerpo con la obesidad castigo mi cuerpo con la gordura, castigo mi cuerpo y yo me volví una, ¿cómo se llaman las personas que castigan? Soy una castigadora, castigo mi cuerpo con la obesidad ¡Ay! Así lo voy a poner Castigo mi cuerpo y lo voy a castigar con la obesidad Lo voy a castigar con ser gorda, me voy a castigar con ser fea Me voy a castigar con estar enferma, me voy a castigar con estar horrible Ok, de eso vamos a hablar hoy Vamos a hablar precisamente el no saber cuáles son las razones ocultas por las que yo no me valoro Hemos hecho un trabajo, hemos dicho, bueno listo ¿Por qué me castigo? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué pequé? ¿Por qué pequé? Porque tengo, estoy educada en un sistema que es o de castigo o de recompensa Entonces nosotros como somos tan inteligentes, tan brillantes vamos a empezar a entender cómo funciona nuestro cerebro desde la perspectiva de los circuitos de recompensa y los circuitos de castigo que es la manera como se educan a las personas y así como nos educaron para castigarnos y para no merecer entonces así mismo vamos a hacer para reeducarnos para reconocer que hay un nuevo, que la ciencia, que la neurociencia dijo No, María Mérida, mira, nosotros tenemos un sistema cerebral en el cerebro hay un sistema que se llama sistema de recompensa y hay un sistema que se llama sistema de castigo y que si tú, así cuando ya estás adulto, viejo, gordo, feo, pobre no lo supiste, te lo adaptaron entonces te tengo una buena noticia ¿Sabes qué? Sí lo puedes cambiar ¿Sabes qué, María Mérida? Sí te puedes reeducar Entonces, precisamente de eso se trata hoy Vamos a aprender a saber cuáles son las razones por las que estoy gordo y yo estoy gordo porque no me valoro pero dentro de ese no me valoro es porque yo tengo un sistema dentro de mi cerebro que no lo conozco y hoy vamos a trabajar sistemas de castigo y sistemas de recompensa Bueno, déjenme, coloco esto acá Ay, antes de empezar es que, miren qué belleza ¿Cómo les parece esta hermosura? Claro que mi papá dice, hermosura yo no le veo nada de hermosura a eso esos chamizos Tan lindo mi papá Dice que tan lindo esos chamizos Eso me parece hermoso Miren qué belleza de paisaje Debería hacer el video así, vean Hermoso Divino Pero Ayúdenme a compartir el video Ay, a ver Esta tableta A ver Pongamos en orden A María Mérida Se me olvidó el café Es que para estar a las 11 y 11 Tengo que tener El detalle Mientras tanto van entrando Ayúdenme a compartir Ayúdenme A compartir Hola Hola, hola Nos vamos a valorar Nos vamos a amar Bueno ¿Qué día es hoy? Día del reto De 45 días con María Mérida Vamos a empezarnos a amar Vamos a empezarnos a cuidar Vamos a empezarnos a valorar Vamos a empezarnos a mimar Vamos a empezarnos a Esta semana estábamos hablando Somos unas mujeres valientes Me encantó esa definición de valiente Nunca es tarde para darte cuenta que te mereces ser bello De verdad O sea que no importa que yo tenga 80 años Y yo me puedo dar cuenta que soy bella O sea que no importa que yo tenga 50 años Y me puedo dar cuenta que soy bella Ay, no me diga eso Que nunca es tarde para darme cuenta que yo me merezco ser bello Y vamos a hablar de merecimiento Me merezco Yo me merezco ser bella y hermosa Y el merecimiento tiene que ver con este corazón bello y hermoso. Bueno, vamos a ir por orden. Para, no sé si hay personas que es la primera vez que están. Hola Summer, ¿cómo estás? Todos los que estamos aquí queremos ser bellos y hermosos. No han venido mis muchachas, las que me hablan. Un saludo para Jenny, para Vanessa, para Sara, para Lupita. Si ven este video en diferido, entonces las saludo cordialmente porque ellas siempre me escriben. Y cuando ellas empiezan a escribirme, entonces María Emenda se emociona. Bueno, vamos a trabajar hoy lo siguiente. Primero, nos tenemos que dar cuenta que nosotros dentro de nuestro cerebro, quiero saber si esto lo ven al derecho o al revés. Yo creo que está al revés. Voy a tocar, no sé, a ver, voy a cuadrar la imagen para que me salga exactamente. Ahí, ¿lo ven al derecho o al revés? Ya lo ven al derecho. Ok. ¿Cuál es? A ver. Tu cerebro. Listo, vamos a empezar a hablar en tu cerebro a las 11 y 11. Es que me salen unos mensajes y necesito concentrarme. María Emenda, necesito ser una persona enfocada. Ahora, listo, me enfoco. En este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, que la autora es María Emenda Cardona López para servirle, dice lo siguiente. ¿Cuál es el cerebro que toma decisiones? El cerebro tiene dentro de este, así en este, digamos, dentro del cerebro hay un sistema que activa, porque nosotros somos como una computadora que se activa o desactiva. Se activa el estrés, se activa el estrés, el castigo o trabaja, trabaja de dos maneras. Trabaja. Es binario. Entonces, el sistema es, si estoy en estrés, hay castigo. Si estoy en tranquilidad, hay recompensa. Entonces, trabaja en dos, digamos, es binario, es un sistema binario y trabaja. ¿Con un sistema de castigo o con un sistema de recompensa? Si estás obeso, si tu cuerpo está gordo, si estás muy gordo, en sobrepeso, es porque estás en un sistema de estrés y estás en un sistema de castigo. Te estás flagelando, te estás pegando a tu cuerpo porque tú no te lo mereces, porque tú estás castigado. Cuando estabas pequeño, te castigaron tus padres, te castigaron los profesores, te castigó el universo, te castigó. O sea, fuiste muy malo, fuiste una mala persona. No te mereces nada. Como eres malo, pao, pao, y tú no te mereces nada. Pero como ya tus papás no están, ya tú nadie de la escuela, el profesor que te daba con la regla, yo no sé si... Samer, yo creo que a ti no te pegaron con la regla. ¿Te acordás cuando los profesores te arañaban? Bueno, a mí no me pegaraban. No, a mí sí me arañó una vez una profesora. Pero como yo era la hija de la directora, entonces a mí no me pegaban. Pero conozco a más de uno que... La regla, pao, 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 pao. Usted hizo esto malo, pao, pao, pao. Usted lleva una velocidad más, pao, pao, pao. Usted no come, pao, pao, pao. Se tiene que comer toda la comida. Si no se la come, pao, pao, pao. Entonces, estamos, nuestro cerebro, y eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Tu cerebro tiene adaptado un sistema de recompensa. Me gustaría como colocarles la foto ahí. La pueden ver. Es un sistema de recompensa. Entonces, él tiene, digamos, como unos puntitos. Como unos puntitos. Y esos puntitos se activan o se desactivan de acuerdo a la información que nosotros le damos. ¿Cómo llega la información a mi cerebro? Por medio de lo que yo siento y de lo que yo no tanto pienso, sino que emociono. O sea, ¿cuál es la emoción que yo genero? Entonces, en tu cerebro tiene un sistema de recompensa o castigo. Y esos circuitos neuronales son la parte donde tomas decisiones. Oiga bien. Oiga, oiga, escuche. Nosotros ayer estábamos hablando, esto está muy importante, lo voy a resaltar, porque en tu cerebro, voy a volverlo a leer, porque me pareció muy importante esto. Dice, en tu cerebro tienes un sistema de recompensa. Listo. Entonces, en mi cerebro tengo un sistema de recompensa. Mi cuerpo está gordo, mi cuerpo está en sobrepeso, mi cuerpo está enfermo. Entonces, ¿con qué sistema estoy? ¿De recompensa o de castigo? Eso es lo primero que tengo que entender. O sea, que yo estoy trabajando bajo un sistema de castigo. Porque si mi cuerpo está gordo, es que yo me estoy castigando. ¿Quieres hablar a Lidia Tavares en este video? ¿Tag? ¿Ya lo taggeé? ¿No? Bueno, creo, creo, creo que lo taggeé. Listo. Entonces, el sistema de recompensa o circuitos neuronales. En mi cabeza tengo unos circuitos neuronales y les voy a mostrar en una foto qué son circuitos neuronales. Estos son los circuitos neuronales. Nosotros tenemos unas neuronas en el cuerpo. Son estos. Listo. Bueno. Necesito que lo entiendan porque aquí en esta cabecita, detrás de este pelo bello y hermoso, están unas neuronas que son las que crean todo el sistema de decisiones que nosotros tenemos. ¿Y qué tiene que ver, María Imelda, el sistema de decisiones con la gordura? Oiga, pues a María Imelda ya le está metiendo neurociencia a la valorización. ¿Y qué tiene que ver la valorización? El valorarme, el amarme, el quererme conmigo. O sea, es que eso es de los científicos, la neurociencia. O sea, no, 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 espere un momentito. El cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez a la edad de los siete años. Ya está comprobado científicamente que ya tienes formados esos cables neuronales o programas. Y estás domesticado. Digo domesticado porque lo relaciono con un caballo. Es como tomar un animal salvaje y hacerlo que trabaje en la casa. La palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo. Entonces, si yo lo miro de esa manera, yo he sido dominada, yo he sido domada, yo he sido domesticada, yo he sido entrenada para hacer lo que los otros digan. Cuando hablo de los otros, es tu papá, tu mamá, tu familia, tu escuela, tu política, tu entorno, tu sociedad, tu cultura, tu programa, todo. ¿Sí? Entonces, yo actúo de acuerdo a ese programa. O sea, que yo soy un programa. Bueno, listo. Hasta ahí yo lo estoy entendiendo de esa manera. Bueno, ¿y qué tiene que ver con el sistema de recompensa y con el sistema de castigo? Porque si yo sé que mis circuitos neuronales se formaron a la edad de siete años y yo llevo 52 años de mi vida trabajando con programas que no son míos. Son programas que yo adquirí de mi papá, de mi mamá. Hablando de mi papá, no me ha llamado. Qué raro que no me ha llamado. En esto me llama. Qué pecado. Debe estar con ganas de ver el programa. Pero no sé cómo. Bueno. Ay, no. No me ha llamado mi padre. Ya en esto me debe llamar. Quiere saber el programa que estoy haciendo. Listo. Continúo. Entonces, si yo tengo unos circuitos neuronales, que es el que toma las decisiones. Entonces, voy a unir varias cosas. Listo. Eso está en esta parte del libro, que fue lo que le leí hoy. Y lo uní con esta parte del libro, que son los circuitos neuronales. Te hago una pregunta. ¿Ya pudiste comprender por qué es tan importante reeducarnos? ¿Por qué es tan importante tener conceptos de neurociencia? Tener conceptos de donde la ciencia ya estudió que nosotros estos circuitos están formados. Desde la edad de los siete años ya los formamos. Pero nosotros, también la ciencia ya me dijo, es que usted este sistema de recompensa lo puede entrenar y puede reentrenarse para usted convertirse y darse valor. Entonces, ya saben, el libro lo pueden conseguir en cualquier librería, lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en Barnes y Nobles, pueden conseguirlo en, está en casi todas las librerías y se lo recomiendo que lo lean. Luego, voy a ir para que mi cerebro vaya entendiendo y hay que unir los circuitos neuronales. El cerebro tiene que entender. Yo me quiero valorar. Yo me quiero amar. Yo quiero quererme. Pero mi sistema de recompensa o el sistema de castigo no sabe cómo hacerlo. Yo tengo un sistema que se castiga porque así me educaron. Me educaron para castigarme. Entonces, yo quiero saber cómo utilizar ese mismo sistema que es de castigo, pero voy a utilizarlo a mi favor. No voy a pelear con él y le voy a decir, listo, bueno, venga, hagamos una cosa. Enséñeme, pues, cómo yo empiezo a utilizar el sistema de recompensa. Entonces, ¿quiere saber cómo? Sí, ya saben las razones por las que no te valoras, ya saben las razones por las que estás gordo, porque tienes un sistema en tu cerebro que se está castigando porque a ti te educaron para castigarte. Pero como nosotros somos tan inteligentes, tan brillantes, tan hermosos y nos encontramos todos los días a las 11 y 11, entonces vamos a empezarnos a valorar. Tu cerebro entiende cuando le dicen, bueno, ¿y qué es valorar? Vamos a valorarnos. Entonces, ¿qué es uno valorarse? Valorarse es ser valiente, es ser audar, es ser intrépido, es ser atrevido, es ser una berraca, es ser arrojado, es ser aventurero, es ser resuelto, es ser determinado, es ser enérgico, es ser fuerte, es ser oico, es ser briosa, es ser vuelta. Y, miren la palabra acá, decidida. ¿Cuál es la parte del cerebro que toma las decisiones? Claro, entonces, si este programa de valorización, ¿sabes cuáles son las razones por las que no te valorizas? ¿Sabes cuáles son las razones por qué no decides? Porque tienes activado un sistema de recompensa. Llegó mi Lupe, bravo, Lupe, 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 I love you so much, me haces que ya, ya, ya estoy viva, ya, viví, viví Lupe. Lupe, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Las decisiones tienen que ver con el valor. Valor tiene que ver con decidir. Una persona que toma decisiones, ¿qué es tomar una decisión? Vamos a ver, a ver, vamos a trabajar hoy de decisiones. ¡Oh! Decisiones. ¿Por qué son? ¿Cuál es el título de este coso? ¿Cuál es el título de este video? Dice, ¿a qué no sabes las razones? ¿A qué no sabes las razones? ¿A qué no sabes las razones? Por las que, por las que, por las que, no te valoras. ¿Y estás gorda? ¿Cómo me trata de mal? ¿Yo no estoy gorda? ¿Quién dijo que yo estaba gorda? Oigan a este, tan descarado. Oigan a esta. ¡Ay! Como me ofende que me digan gorda. ¡Ay! Oíste, Marimelda, cómo estás de gorda. ¿Gorda? A mí no me parece. ¡Ay! Mira este tambor. Como la uno de rabia que le digan gorda. A que no sabe las razones por las que no te valores si estás gorda. Entonces, primero, valor. Vamos a decodificar la información. ¿De dónde viene la palabra valor? Valor. Y otra es porque estás gorda. Entonces, dijimos, se me atraganta mi, mi. Listo. Vamos a hacer un recorrido para que nuestra mente entienda. Empezamos con esto, ¿sí? Entonces, la palabra valor tiene que ver con ser valiente, con ser audaz, con ser intrépido, con ser atrevido, con ser berraca, arrojada, aventurera, resuelta, resistente, decidida. Entonces, la palabra valor tiene que ver con tomar decisiones. Entonces, las decisiones que yo tomo, vamos a tomar, vamos a poner aquí, tiene que ver con tomar, vamos a poner aquí, tomar decisiones. ¿Qué es tomar una decisión, Lupita? Vamos a ver, a ver, un ejemplo. Yo estoy parada en esta esquina. Ay, me voy a dibujar, pero me voy a dibujar. Me voy a dibujar. Ve que se me hizo la... Bueno, en fin, no importa. Me voy a dibujar. Bien hermoso. Esta vez me voy a dibujar bien linda. Ya veo que no. Ay, no, 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 no. Lupita, mírame. Tomar decisiones es determinarse a hacer algo sí o sí. Listo. Bueno, entonces resulta que yo estoy aquí. A ver, y hay una... Hay un camino para acá, hay otro camino para acá, hay otro camino detrás de mí, y hay otro camino detrás de mí. Yo tengo que decidir en el momento en el momento en que yo decido, yo decido, ay, Marimita, yo decido. ¿Quién decide, Lupita o yo? A ver, ¿quién decide? Yo decido. Tiene que ver con valentía. Tiene que ver con la palabra valor. Ay, Lupita, mira. Estoy aprendiendo. Yo decido. Ja, ja, ja. Sí, ja, ja, ja. Ríase que yo decido. Yo. Y resulta que yo estaba leyendo por aquí y yo no decido nada. Mira, teniendo en cuenta que el 95%, dato importante, 95% de las decisiones que tomas son emotivas. Emotivas. ¿Cómo así? O sea que yo como soy de inteligente, de brillante, de culta, como estudio, como leo, como aprendo, voy a la escuela, hago las tareas, hago los cursos, los termino. No, mejor dicho, una belleza de mujer, a la final de la final, la que decide es mi cerebro reptiliano. No puede ser, Lupita, me estoy castigando. No puede ser, Lupita. No puede ser, Lupita, me estoy castigando. ¿Cómo funciona mi sistema de recompensa? Mira lo que me salió, Lupita. Mmm. Mira lo que quedé. Ja, 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 ja. Claro. Claro, ya estoy entendiendo. Oh, my God. Ya estoy uniendo todos los puntos. Y claro, claro, claro. Do you want to talk a Araceli de los Santos? Yo no sé por qué me están saliendo que taggeé, pero lo estoy taggeando porque seguramente quieren que otra persona vea el video, me imagino yo, ¿cierto? Bueno, Lupita, cuéntame. Yo ya estoy viendo, le estoy viendo más sentido a esta historia. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Listo. Entonces, resulta que yo soy una mujer. Pobre mona. Ja, 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 ja. Y dice que la mona gordita. Yes. Exactamente. Yo la muy estudiada, la muy intelectual, la muy profesional, la muy divina, la muy da, na, 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 y la muy ah, ta, ta. Pero gorda. Y la gorda cree que ella decide. Y la gorda no decide. Sí, porque la gorda está manejada por un programa inconsciente y el 95% de la gorda es inconsciente y la maneja un cerebro reptiliano con un programa de emoción que se llama desmerecimiento. No te lo mereces. No te lo mereces. No te lo mereces. Eres fea. Eres gorda. Pau. 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 Y como no hay nadie que me castigue, pues yo, la brillante, la inteligente, se castiga. Porque ya mi papá, mi mamá se murió. Mi papá tiene 80 años. Ay, tan bello como me hace falta. Ay, no veo mi papá si me estás viendo hermoso, divino. Yo creo que él no sabe cómo entrar acá. Él no tiene idea de cómo entrar. Le enseñé, pero no, 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 no. Extraño a mi padre. Vamos a ver. Bueno, el punto es que claro, como ya mi mamá no está, como ya mi papá no está, como ya mi profesora no está, como ya no está, pues me consigo quien me castigue y mis decisiones siguen siendo inconscientes. Y quedó, tiene la hermosura aquí divina, preciosa. Y vea donde resultó gorda aquí, enredada en un cuerpo, en una cárcel, que era lo que habíamos hablado. Y ahí voy a ir resumiendo, porque ya lo estoy entendiendo. ¿Cómo es una perspectiva? Me gustaría aprender a dibujar desde la perspectiva. Ay, yo quiero aprender a dibujar. ¿Y entonces dónde están las putas llaves? ¿Ya ves las razones? ¿Ya? ¿Quién tiene las llaves? ¿Te acuerdas, Lupita, de las llaves? Voy a poner las llaves aquí. ¿Quién tiene las llaves? Para abrir la cárcel de este cuerpo gordo, porque no me valoro. Ay, ya encontré las llaves. Yes, 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 yes. Ya encontré las llaves. Tomar una decisión o determinación. Entonces, ¿cuándo voy a ser una mujer valiente, audaz, determinada, capaz, berraca, decidida, enfocada? Sí, 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 tengo un programa que es de castigo. Es un sistema que tengo de castigo. Listo. Hasta este momento, mi cerebro tiene que entender, tiene que comprender. Entonces, la culpa es un sistema donde nosotros lo que hacemos es, la culpa es un sistema de castigo, un sistema de pecado, un sistema de dónde están las pinches llaves. Ah, bueno, yo digo las putas llaves. En Colombia se dicen putas y en mexicano se dice pinches. ¿Dónde están las putas llaves? ¿Dónde están las pinches llaves? Porque yo no encuentro cómo salirme de esta cárcel y de este cuerpo gordo que tengo. Y hablo y hablo y no encuentro y no encuentro y no encuentro. Claro, claro, es que esto está muy escondido. Es que si fuera fácil, el 80% de la población no estaría gorda. Punto. 80% de la población cree que decide y que toma el camino que quiere. Y es mentira porque el camino nos lleva a la cárcel. El camino nos lleva acá porque el 95% es que decide. No sé si estoy señalando o no porque no veo. Listo. Marimenda, ¿y entonces eso para qué me sirve? Lupita, ¿y eso para qué te sirve? ¡Llegó Jenny! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! Si supieras la alegría que me da cuando veo a Jenny Rocío Macías y cuando veo a Lupita. ¿Dónde están las pinches llaves? Entonces, yo decido, entonces, mira Lupita, cómo yo voy entendiendo así. Listo. A que no saben las razones por las que no te valoras y estás gorda. Ustedes ya saben las razones. Necesito que me digan, sí, sí sé las razones. No, no sé las razones. No me queda claro. Me gustaría que me volvieras a explicar. Me gustaría que me lo volvieras a decir. Me gustaría que me dijeras un poquito más de información porque yo ya encontré las putas, las pinches llaves. Ya sé que tengo en mi mente un sistema de castigo. Cuéntamelo todo porque necesitamos, ya encontré que mi cerebro actúa en un sistema de recompensas y el sistema de castigo. Yo actúo en un sistema de castigo y también hoy aprendí que mis circuitos neuronales son los que toman las decisiones y aprendí que el 95% de las decisiones las toma el inconsciente. Y es porque tengo un programa de... Muchachas, no vamos a... Sí, ya sé las razones, pero ¿cómo salir de los círculos viciosos? Ah, llegó la inteligente. Ah, llegó la inteligente. Ahí mismo salió Lupita y dijo, sí, ya sabemos todo eso. Eso ya lo sabemos. Pero ¿cómo salimos de la cárcel? Para poder salir de la cárcel, tu cerebro, tu cerebro, Lupita, y la que hizo esa pregunta no fue Lupita. La que hizo esa pregunta fue la inteligente de Lupita, que es la misma inteligente mía. Porque cada vez que quiero salir y que quiero encontrar las llaves, me voy encontrando con un obstáculo y después me pongo otro obstáculo y después me pongo otro obstáculo. ¿Cómo nos salimos del círculo vicioso? Esa es la pregunta que de verdad tengo que hacerme. Y acuérdate que nos estamos queriendo salir y hoy es el día número treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Y diría Lupita, no, no, Marimelda, no me hable más. Dígame cómo y punto. Y si usted no me dice cómo, entonces yo no voy a seguir el juego. Porque este jueguito ya me está aburriendo. Entonces, ya mismo te voy a decir. Listo. Para poder entender y salirme, el cerebro tiene un sistema, acuérdate que un sistema es, o sea, te lo voy a explicar Lupita. Un sistema es algo que activa una cosa, activa la otra. Mira cómo funciona el cerebro. Una cosa activa la otra. Y luego nosotros, cuando activamos una cosa con la otra, tenemos una cosa que se llama cerebro y otra que se llama corazón. Entonces, para nosotros poder entender el programa, es que somos una computadora muy sofisticada y somos algo muy sofisticado. Entonces, como la pregunta me encantó, esa me encantó, la pregunta que hiciste es, pero sí, sé las razones, listo, sí, sé las razones. Perfecto. Te voy a contar, Lupita, cuando, vamos a poner un ejemplo de un niño, ¿sí? Sí, usted lo castiga y luego el niño se queda con el inconsciente, sí, es cierto, somos la inspiración de las computadoras. Exactamente. Entonces, sí, para nosotros arreglar una computadora, para nosotros arreglar algo, primero tenemos que entender cómo funcionan los circuitos. Me gustaría tener acá algo destapado. Me gustaría tener una computadora destapada, Lupita, para contestarte. Mañana voy a buscar una cosa que tenga circuitos. Déjenme en un segundo, yo miro si aquí tengo. Gracias. 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 No encuentro, no encuentro, no encuentro, no encuentro un circuito. Me gustaría mostrárselos, pero no importa, el punto aquí es lo siguiente. Sí, yo ya sé las razones y hoy ya sabemos las razones, ¿sí? Entonces, digamos ese circuito empieza con, yo tomo la decisión, activo sí o no, y ese sí activa unas cosas y ese no activas otras. Entonces, cuando yo ya entiendo las razones y yo ya digo, ok, entonces, yo estoy actuando con un sistema de castigo, entonces, yo estoy actuando con un sistema de culpa y el cerebro aprende por repetición y nosotros estamos aprendiendo. Entonces, yo sé que mis decisiones son inconscientes, entonces, yo sé que yo me crie bajo la culpa y si yo me crie bajo la culpa, tú tienes la culpa, Lupita, Eva tuvo la culpa de que todos los hombres estuviéramos en pecado y sin embargo vino Jesús y todavía seguimos en pecado y entonces es un sistema de pecado. Y si hay un pecado, hay un castigo y si hay un castigo, hay una cárcel. Hasta ahí, Lupita lo comprende, ¿cierto? Porque mira que tuvimos que trabajar primero la culpa para poder llegar al castigo y del castigo hay una cárcel. Hasta ahí, yo ya comprendí todo. Porque yo no puedo empezar a decir, es que yo me lo merezco si dentro de mi inconsciente hay un programa que dice, si todo bien con el sistema de culpa. Exactamente. Entonces, la semana pasada teníamos que comprender que la raíz de la culpa era el pecado. Pero, entonces, claro, yo digo, ok, listo, ya, ya. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una historia y dijimos, bueno, me acuso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero ¿culpa de qué? Si yo no tengo la culpa, yo no fui mala. Entonces, tengo que empezar a cambiarme y a decir, es que yo me merezco. Entonces, ¿qué estamos trabajando, Lupita, esta semana? El merecimiento. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no te valoras, Lupita? ¿Sabes las razones realmente por qué no te valoras? Ahí, si me escribes, por favor, me gustaría que me lo escribieras. Porque yo ya sé por qué yo no me valoro. Y lo voy a escribir acá. Y me gustaría que me escribieras. Y la pregunta es, ¿sabes por qué no te valoras? Ah, no. No, Lupita, no me diga por qué. Necesito que usted me escriba. Yo lo voy a escribir aquí. Vamos a ver si las dos ya aprendimos. Sí, sé las razones. ¿Sabes por qué no te valores? ¿Por qué? Dime por qué. Dime por qué no me valoro. Dime, 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 por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no me valoras? Dime, Martín, dime. Si yo soy una buena persona, si yo hago todo lo que tú dices, si yo hago todo exactamente como tú lo dices, ¿por qué no me valoras descarado? No, es que no me mereces. ¿Por qué no me mereces? Dime por qué razón, dímelo. Dime por qué no me valoras. Yo ya sé las razones por las que tú estás gorda. ¿Por qué no te valoras? No me valoro porque me siento culpable. Porque yo misma me castigo porque no creo que sea suficiente, aunque mi parte consciente piensa otra cosa. Mi parte subconsciente o emoción piensa que, ah, viste que sí sabías, viste que sí. Mi parte subconsciente emocional piensa que no. Bravo, eso, 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 si todo tiene, si todo bien con el sistema de la culpa. Sí, ya, es que fuera del vocabulario, es que excusas hay que cambiar por yo soy. Claro, Maribel, claro, ya vamos entendiendo. Y entonces yo, cuando aprendo a entender eso que escribiste, Lupita, ya tu subconsciente ya dijo, ah, te pillé, te pillé, te caché, te cogí. ¿Cómo se dice? En mexicano, ¿cómo se dice? Me cayó el 20. Ah, es que es un sistema que es complicado, que fuera fácil. Y así está montado todo el sistema. El sistema está montado es, Lupita, si usted no se come toda la comida, entonces a usted le voy a dar pao, pao, y no la voy a llevar a el cine porque usted no se lo merece. ¿Sabe por qué? Porque usted no se lo merece. Te pesqué. Ok, ya, te agarré. Ya, te pesqué. Ya, te pesqué. Te pesqué. Te agarré. Entonces, ahí venía la pregunta que hicimos ayer. Porque acordate que somos niñas de cinco años y somos preguntonas. Y necesito que me pregunten mucho. Y necesito que me digan por qué, por qué, por qué. ¿Y por qué el sol sale? ¿Y por qué la luna sale? ¿Y por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Necesito que me digas por qué. Necesito. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque así aprendemos los niños. Los niños aprendemos. ¿Y por qué estás gorda? Porque Dios quiso y punto. No pregunte más, Lupita. Deje de preguntar. No sea preguntona. Porque Dios quiso. Porque usted... Porque acuérdese que Eva es mala. Iba e hizo pecar a Adán. Entonces usted viene de la raza de Eva. Y las mujeres son pecadoras. Y porque las mujeres o son putas o son señoras. Las señoras no pueden ser putas ni las putas señoras. Y estamos divididas. Por eso, Lupita. Porque usted es una señora. Y como usted es la señora de la casa, usted se tiene que comportar como una señora fea, aburrida, para que su marido vaya y se consiga otra que está feliz. Pero la que está feliz no se puede tener el señor porque estamos divididos. Por eso. Porque usted es mala. Porque usted pecó. Porque usted es hija de Eva. Y como usted es hija de Eva, se merece ser mala. No merece nada. Por eso, Lupita. ¿Ya entendió por qué soy? Porque es gorda. Porque usted no se lo merece. Y estoy enojada ya. Ay, juez, Julia. Porque no te lo mereces. Porque no te lo mereces. Porque tu inconsciente toma el 95% de las decisiones. Y hay un programa que dice, no te lo mereces. No te lo mereces. Estoy gorda por tragano. Porque no me lo merezco. Y tu inconsciente está diciendo, es que no me lo merezco. Inmediatamente te tocas en el corazón. No me lo merezco. Y como no te lo mereces, no te va a llegar. Para mí, ya pasé la culpa. ¿Sabes qué, Lupita? Yo no soy culpable de nada. Porque yo no hice nada malo. Simplemente fui educada bajo un sistema de castigo. ¿Y sabes qué? Voy a empezar a utilizar ese mismo sistema de castigo en un sistema de recompensas. ¿Qué te parece, Lupita? ¿Cómo vamos a dejar entonces esa pregunta? Sí. Listo. Sí, ya sé las razones. ¿Cómo salgo de este encierro? Sí, yo ya encontré las llaves. Yo ya las encontré, las putas llaves. Las pinches llaves ya las encontré. Porque claro, no me lo merezco. Es que no me merezco. Entonces voy a empezar a trabajar. Antes de valorarme, tengo que trabajar el merecerme. Porque el merece, merezco, tiene primero que ver con, antes de yo decir. Es que valóreme, valóreme. Pero ¿cuál valóreme si usted no se lo merece? ¿De qué me está hablando usted a mí? Si es que usted no se lo merece. Usted no se merece, Lupita. No se lo merece. Y como usted no se lo merece, entonces no hay nada. Y les tengo para decir que nosotros dijimos que en la semana número 5 íbamos a hablar de. ¿Cuáles son las cosas que vamos a hablar en la semana número 5? Vamos a hablar de valor. Vamos a hablar de merecer. Vamos a hablar de enamórate de ti. Pero ¿cómo me voy a enamorar de mí si no me lo merezco? Dice uno de mis maestros de liderazgo que es estar, que está en saber exactamente lidiar con el inconsciente. Aprender cómo se maneja el inconsciente. Qué es la tragona y qué es el animal. Exactamente, Milena. Entender cómo trabaja ese animal que hay dentro de nosotros. Enamorarte de ti. Pero ¿cómo vas a enamorarte de ti si no te lo mereces? Ámate, pero ¿cómo voy a amarme si no me lo merezco? Entonces, Lupita. Necesito trabajar, entonces. ¿Cómo salgo de esto? Trabajando el me-re-ci-miento. Ay, ya encontré las razones por las que yo no me valoro. Porque ya pasamos, ya pasamos por la culpa. Ya, ya me di cuenta. Ya tengo claro mi sistema de culpa. Yo ya lo tengo entendido, aclarado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Listo, listo, ya. Ya sé, ya sé cómo es el sistema. Ya entiendo todo eso. Ahora que tengo que empezar a trabajar el me-re-c-mi-iento. Antes de valorarme. Y necesito que me pregunte, ¿y por qué? ¿Y por qué me tengo que amar? ¿Y por qué tengo que merecer? ¿Por qué? Me encanta. ¿Te gustaría valorarte, pero no tienes idea por dónde empezar? Bueno, pues ya hoy. Yo creo que hoy ya nos quedó muy claro. ¿Te gustaría valorarte, pero no tienes idea por dónde empezar? ¿A que no sabes las razones por las que no te valores? ¿Quién me hace un resumen? Sí, eso es. Trabajar el me-recimiento. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y cómo? Ay, ay, lo veo, Lupita. Te amo. Me encanta. Esa niña preguntona. Así es que tenemos que aprender a estudiar. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Si a usted no le dan el qué es, cómo, cuándo, dónde y qué pasos tengo que hacer, ¿sabe qué? No le crea. Porque si no le dicen qué es, y qué es, y cómo, y cuándo, y dónde, y por qué. Me encanta. ¿Y por qué? ¿Y por qué me tengo que merecer eso? ¿Y por qué yo me lo merezco? Dando a mi cuerpo la mejor nutrición. Esa es mi linda hermosa. Merezco. ¿Pero por qué no me lo merezco? Merecimiento. Entonces, vamos a trabajar el orden, digámoslo, ¿por qué no me lo merezco? Merecimiento. Entonces, vamos a empezar a trabajar y poner pequeñas metas que sean alcanzables para lograrlas. Claro, Milena, lógicamente, tenemos que poner metas, pero muchas veces, Milena, el problema es que si no te lo mereces, no vas a poner metas. Tu cerebro no te va a dejar poner metas si no estás en el estado de merecimiento. Entonces, primero tengo que entrar en un estado de merecimiento. Yo me merezco hacer esto. Yo me lo merezco. Entonces, lo que vamos a hacer es ya pasamos al otro capítulo y vamos a hacer, vamos a ver esto. A ver. Nosotros estamos usando PNL, estamos usando programación neurolingüística. Y el me merezco tiene que ver con el corazón. Entonces, tiene que ver con yo creo. Y luego, entonces viene el valor. Usted no hace metas porque usted no cree que lo puede hacer. Usted no hace, no se come lo que se tiene que comer porque usted no lo cree. Y como yo creo, creo es con el corazón. Y es ahí donde tenemos que empezar a activar. Volvimos y llegamos a la mente con el corazón. Hasta ahí, ya estoy entendiendo. Yo merezco porque soy buena persona. Entonces, tengo que empezar a reprogramar mi mente. Yo merezco. Pues, si toda la vida me dijeron que era mala. Usted es gorda porque es mala persona, punto. Usted es mala. Usted es mala con usted misma. Usted es mala porque usted no se cuida. Usted es mala porque usted es una tragona, como dijo Lupita. Porque come mucho y punto. Y no le dé más vuelta a esto. Ya llevamos. Mira todo lo que llevamos. Y no hemos podido salir de ahí. A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mala. Usted es mala persona. Y se está castigando, comiendo de más. Comiendo lo que no debe comer. Usted es mala. Mala persona. Listo. Cierro aquí. Yo merezco porque soy buena persona. Pues, si a mí me dijeron que yo era mala persona, pues, a partir de hoy me voy a decir. Es decir, yo merezco. ¿Y por qué yo merezco? Porque yo soy buena persona. Y con la única persona que tengo que tener una conversación es conmigo misma. Lupita, yo no le voy a preguntar a usted si soy buena o soy mala persona. Milena, yo no le voy a preguntar a usted si soy buena o mala persona. Lina, yo no le voy a preguntar a usted si yo soy buena o mala persona. Oliva, yo no le voy a preguntar a usted si yo soy buena o mala persona. No me importa. No me importa. Ay, usted es muy grosera. Pau, pau, pau. No. ¿Ve? No, a partir de ahora, ¿sabe qué? Me voy a preguntar a mí. Yo merezco porque soy buena persona. Punto. Se acabó la conversación. No vamos aquí a más dilemas. Mañana continuamos. Ay, no, María Imelda. ¿Y cómo hago para merecer? Dígame. Ay, si todo fuera tan fácil, yo ya sería merecedora de todo el dinero, cuerpo hermoso, divino, precioso. Mañana vamos a hablar del merecimiento. Yo merezco ser bella. Miren qué diferencia con este pelo divino a tener el sombrero. Ay, mi papá ya se me llevó el sombrero. Yo merezco tener mi pelo suelto y no con un sombrero ni con un manto. Yo me lo merezco. La única persona que se puede dar el merecimiento soy yo misma. Lupita, no te voy a pedir permiso. ¿Qué aprendiste hoy, cerro? Mañana vamos a hablar merecimiento. Merecimiento, porque el merecimiento es después del sistema de culpa, tenemos que empezar a trabajar el merecimiento. Nunca es tarde para darte cuenta que te mereces ser bello, Lupita. Suena como una canción. Nunca es tarde para darme cuenta que yo puedo ser bella, hermosa, divina, preciosa. Nunca es tarde para darme cuenta que yo me lo merezco. ¿Sabes cuál es la mejor ley de atracción que existe? Es que nosotros le damos vuelta y le damos vuelta y sabemos que necesitamos tener ley de atracción. Necesitamos tener ley de atracción. Y yo no sé esa bendita ley de atracción. ¿Por qué no llega sin esfuerzo? Mira esto, mira, mira. Ay, todo me cae, todo me cae. Mira. ¡Ah! Mira. Todo tiene una ley de atracción. Mira. ¡Wow! Se pega solo, sin esfuerzo. Pero claro, ¿cómo se va a pegar esto de esto si no hay merecimiento? Listo. Cierro ya. Vamos a ver qué me escribieron. Ay, qué rico. Aprendí que yo no me valoro porque siento culpa, porque no me siento suficiente, porque mi cerebro inconsciente piensa que no se lo merece. Brato, brato. Así yo lo entendí, Lupita. Y yo creo que cuando uno entiende, cuando uno comprende, no hay nada que perdonar. ¿Sabes por qué, Lupita? Porque no somos malas. No hicimos ningún pecado. Simplemente estamos aprendiendo a cómo funciona ese sistema del cerebro. Y yo no soy mala ni soy buena persona. Yo simplemente vine a experimentar. Al final de cuentas, la raíz es la falta de merecimiento. Bravo. Así, eso es lo que yo estoy entendiendo, Lupita. Gracias por ayudarme tanto. Gracias porque realmente cuando yo lo entiendo de esa manera, yo todos los días busco. ¿Y por qué no me amo? ¿Y cómo me amo? ¿Y qué tengo que hacer para amarme? ¿Y cómo hago para ser bella? ¿Y cómo hago para ser hermosa? ¿Y cómo hago para amarme? ¿Y cómo hago para generar atracción en mí? ¿Sabes por qué? Porque no te lo mereces. Y como no te lo mereces, no lo atraes. La ley de atracción tiene que ver con el merecimiento y tiene que ver con el amor. He dicho, he terminado. Estoy muy contenta. Estoy muy feliz. La verdad que estoy tan contenta. Gracias, Lupita, por lo que escribes. Es porque mañana vamos a trabajar con el merecimiento. ¿Y por qué me lo merezco? Porque yo soy buena persona. ¿Quién me dice si soy buena persona o mala persona? Para muchos, no sé. Para mí, voy a empezar a darme un nuevo tratamiento. Marco Cardona, necesito que te des un buen tratamiento. Listo. Creo que hoy por hoy y poner pequeñas metas que sean alcanzables para lograrlas. Milena, me encanta. Sí, vamos a poner pequeñas metas. Entonces, la pequeña meta que vamos a hacer, para poderlas alcanzar, voy a leer lo que me escribieron y cierro ya. Ah, ¿qué hice yo aquí? Ok. Milena, para poner las pequeñas metas, las pequeñas metas se ponen en un reto mínimo, un reto de 45 días, para que esos retos, digamos, el reto es para crear nuevos circuitos neuronales. El cerebro forma nuevos circuitos neuronales mínimo en 45 días. En 7 días no se forman hábitos. En 21 días no se forman hábitos. En 33 días no se forman hábitos. Se forman hábitos y está científicamente comprobado por medio de todos esos neurólogos y todos esos científicos que estudian las neuronas del cerebro y se forma en 45 días o más. Entonces, las pequeñas metas diarias es que yo diario, 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 voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer a las 11 y 11 con María Imelda, voy a trabajar en cómo me conozco, cómo me conozco, cómo me conozco, cómo me conozco, y el mismo sistema me va dando la respuesta. ¿Es rápido? No. Aquí no bajamos 5 libras en 5 días. Eso es mentira. Porque si no, entonces yo ya los hubiera bajado. Y el problema es que si los bajas, rebotas y rebotas el doble. Entonces, aquí el problema no es de una carrera, de una competencia. De, no, el problema es de saber trabajar con el sistema de recompensas. Hasta luego, que estén muy bien. Pequeñas metas todos los días. Una hora contigo a las 11 y 11. Esa es una pequeña meta. Voy aprendiendo, me voy educando. Hola, Samer, ¿cómo estás? Julio César Londoño. Ay, Julio, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, me encantaría verte. Estuve en Colombia y no te vi. Marcela, mi prima hermosa, ¿cómo estás? Noris Cuevas, hola, ¿cómo estás? Lupita, Lupita, te amo, Lupita. Cristina Díaz, hola, mi coach. Hermosa, linda, mi coach. Tomar una decisión es determinar si hacer algo. Yo decido. Sí, Lupita, tú decides. Yo también decido, Lupita. No decidimos nada, sí o no. No, somos unas pobres niñas indefensas. ¿Dónde están las pinches llaves? Álvaro Hernández, hola, Álvaro. ¿Cuánto hace que no te veo, Álvaro? Jenny, hoy no nos hablaste, pero si después puedes ver el video y escribir, me encantaría. Sí, sé las razones, pero ¿cómo salir de ese círculo vicioso? Lupita, ya vamos a salir del círculo vicioso. Vamos a ir encontrando, ya sabemos las llaves, ya nos descubrimos en la cárcel. Ya tenemos las pinches llaves. Ya sabemos por qué estamos en la cárcel. Sí, eso es cierto. Somos la inspiración de las computadoras. Quisiera para mañana tener una tabletica de una computadora para ver los circuitos integrados que tenemos dentro de la computadora para que nuestro cerebro entienda. Voy a ver si me la consigo mañana. Me encanta, Lupita. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Marisol dice, él es que fuera del vocabulario. Es que si excusas hay que cambiar, pero yo, por yo o yo soy. Correctamente. Ese me gusta, Marisol, tengo que empezar. Yo soy la que decido. Y yo no le voy a preguntar a Marisol si soy buena o mala persona. ¿Sabes qué, Marisol? Yo soy buena persona. Yo soy buena persona. Y yo me lo tengo que creer. Te agarré, te pesqué, exactamente. Te pillé, te agarré, te pesqué. Ya sé, ya tengo la llave. Y la llave es la del merecimiento. Lupita. Estoy gorda porque soy tragona y perezosa. Eso. Punto. Porque soy mala conmigo. Porque soy mala persona. Milena. Dicen mis maestros en liderazgo que saber liderar el subconsciente es la llave del éxito. Yes. Yes. ¿Qué es tragona y qué es el animal? ¿Qué es la tragona y qué es el animal? Correcto. Santiago, mi hijo. Hola. Hermoso, divino. Dando a mi cuerpo la mejor nutrición. Exactamente. Yo le tengo que dar a mi cuerpo la mejor nutrición. Pero para dárselo, tengo que tener un merecimiento. Yo merezco darle una mejor nutrición. Y mi cerebro inconsciente me aplauda y no se burle. Exactamente, mi Milena hermosa. Aprendí que no valoro porque siento culpa. Porque no me siento suficiente. Porque mi cerebro inconsciente piensa que no se lo merece. Al final de cuentas, la raíz de todo es el merecimiento. ¡Bravo! Ahí vamos. Y ese va a ser el capítulo para mañana. Yo me lo merezco porque soy buena persona. Y punto. ¡Ay, qué rico! I love you so much. Chao. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios a las once y once. Y esta semana ya mañana vamos a empezar con el merecimiento. ¿Te mereces? ¿No te lo mereces? Me gustaría que te hicieras estas preguntas para mañana, Lupita. ¿Qué te decían tus padres? Si te lo mereces, si no te lo mereces, si te castigaban cuando algo salía mal. Me gustaría que hicieras una, como una retrospección de, piensas que todo en esta vida se consigue con esfuerzo y sacrificio. ¿Piensas que te mereces vivir? ¿Realmente te mereces vivir? ¿Realmente te lo mereces? Esa es mañana. Vamos a hablar de eso. Y me gustaría que escribieras eso. ¿Realmente te mereces vivir? ¿Te lo mereces? ¿O estás aquí porque ni sé? Chao. Hablamos mañana del merecimiento. Qué rico. Chao.